Hola, soy Rosa Díaz y soy pintora. Es en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid donde empiezo a experimentar con el color, adquiriendo una experiencia que resultará trascendental en mi trayectoria artística. Completando mi formación académica en Angel Academy de Florencia y en talleres de grandes maestros, especializándome en el realismo figurativo y en el espíritu clásico de las grandes academias de arte. Reconozco mi absoluta devoción por Michelangelo Merisi de Caraballo y si bien han pasado cerca de 500 años de su existencia, pocos pintores ejercen tanta fascinación sobre mí, intentando aplicar en mis creaciones los conocimientos adquiridos a través del estudio de su obra y buscando reflejar en la misma esa intensidad que Caraballo mostraba de forma innata. En mi obra, tras una investigación minuciosa de la luz y el color, intento captar y plasmar el cautivador claro-oscuro envolviendo a mis personajes en una atmósfera cálida que haga resaltar la belleza de una mirada, un objeto o una simple línea. Mi gente, mis objetos respiran de una manera diferente. No hay núcleo, provienen de una emoción que es definitivamente resumen de mis sentimientos. Cuando realmente comienzan a asomarse a algo y se dan cuenta del profundo significado de una cosa, si estos provocan una emoción, no hay fin. Con referencia a mis nuevos trabajos, en este momento estoy centrada en una serie de cuadros que llamo nostalgia. Son personas que capto por la espalda mientras caminan por el mundo que les rodea, sin que se sientan observadas. Intento transmitir, dentro de esa añoranza, la belleza de las cosas, representando no solo la apariencia externa, sino su significado interior. Os invito a ver una muestra de mi obra en la exposición Luces y sombras del 23 de noviembre al 15 de diciembre en el Silo de Hortaleza, agradeciendo a la Sociedad Española de Pintores y Escultores por contar conmigo en este proyecto bautizado Pinceles y Cinceles juntos por amor al arte.